¡Libertad! 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 ¡Perez Nation de Libia, María Corina! ¡Te amamos, María! ¡Gracias por estar soberanos! ¡Qué prometen! Acabo de estar en esta dictadura online y soy a seis meses de graduarme de ingeniero y quiero tener el orgullo de graduarme fuera de una dictadura. Mi hijo, mi hijo, por la familia. Tengo siete hijos de Aguamuela, yo quiero que venga a mis hijos. Señora María Bonilla, siga para adelante porque es una guerrera. Yo voy a ir por allá, yo tengo un marcapazo, pero yo vine a seguir para decirles que yo quiero que ustedes ganen, ustedes van a ganar, ustedes van a ganar. Mira, para duro que el curso para de que se vaya, pero que no dejes tranquilos, no dejes tranquilos, no dejes tranquilos. Gracias. Gracias.